¿Sabías que al año, únicamente en México, se producen alrededor de 7 mil millones de envases Tetrabrick? Retrack es un proyecto enfocado en darles uno de estos envases convirtiéndolos en láminas de polialuminio con ayuda de nuestros colaboradores y de esta manera construir espacios educativos y viviendas dignas en zonas vulnerables o afectadas por algún desastre natural. ¿Qué hacemos? Trabajamos para disminuir la brecha digital que afecta a nuestro país construyendo espacios de ciencia y tecnología en zonas vulnerables y de escasos recursos, en las cuales es difícil tener una educación de calidad por la falta de espacios adecuados y equipamiento en las aulas de clase. Por esto, nosotros nos enfocamos en construir y equipar estos espacios. Adicionalmente, empezamos a trabajar en la construcción de viviendas en comunidades vulnerables para mejorar la calidad de vida de todas las familias, eliminar espacios de riesgo y garantizar un óptimo desarrollo en todos los integrantes de estas comunidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!